Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo, en el vídeo. Geraldine y el regreso de la bruja, por fin, completo. Se iba a estrenar el día 31, pero tardó varios días después en estrenarse, así que... Lo tendréis subido lo más pronto posible, señores. No... yo no podía hacer nada más. Si el juego no estaba completo, yo no podía traerlo. Pero ahora vamos a disfrutarlo. Y antes voy a enviar saludos. María Carranza, Teresa Guinovart, Jason el Pro 12, Romario Díaz, Santi GT Gamer Channel, Camila de la Peña, Fabricio González, Rosario Fernández, y... Tola Jalo. Unos nicks un poco raros siempre, pero da igual. Lo que importa es que por fin tenemos... el juego. La malvada bruja ha vuelto y está furiosa. Geraldine no tendrá más remedio que enfrentarla, porque algo muy importante estará en juego. Los peligros esta vez serán mucho más grandes. Ayúdala a derrotar nuevamente a la bruja, por supuesto que lo haremos. Ya sabéis que... Waibe está desaparecido. Hace ya casi un año que regresamos a nuestra casa, aquí en la ciudad. Viví una experiencia increíble. Extraña a todos, especialmente a Waibe. Esto ya lo vimos en el tráiler, así que vamos a ir un poquito rápidos. ¡Hora, Geraldine! Hola, regresaron temprano. Pensé que regresarían tarde. Verás, traemos malas noticias. Se trata de Waibe, se ha extraviado. Su abuelo nos llamó, está preocupada. ¿Waibe extraviado? No puede ser, debe tratarse de un error. No, Geraldine, yo mismo hablé con el jefe del departamento de policía. Incluso me dio este afiche. Y evidentemente... Está perdido Waibe Labot. No puede ser. Lo están buscando, ¿verdad? Lamentablemente han suspendido la búsqueda hasta el lunes. Están muy ocupados con un incendio forestal que se ha agravado. ¿Puedo ayudar en su búsqueda? No, la zona es muy agreste. Debemos esperar a que las autoridades lo encuentren. Entonces, ¿me dejan ir a hacerle compañía a la abuela de Waibe? Debe sentirse muy sola. Bueno, está de vacaciones. Estás de vacaciones. Déjame llamarla, a ver si es posible. Pues claro que es posible, si esto ya lo sabemos. Venga, abuelita. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, señor Labot. Le habla el papá de Geraldine, verá. Ella está muy preocupada por Waibe. Y como está de vacaciones, quisiera preguntarle si estaría de acuerdo con que Geraldine vaya a hacerle compañía. Este fin de semana. Claro, yo encantada. Su compañía me hará sentir un poco mejor. Muchas gracias, señora Labot. En un rato saldremos para allá. Buenos días. La señora Labot aceptó que vayas a hacerle compañía. Solo prométenos que te portarás bien. Lo prometo. Dos horas después... Gracias por recibir a Geraldine, señora Labot. Geraldine es una adorable chica. Me hará una excelente compañía. Por cierto... ¿Cómo están las señoritas Spunky Fursible y el señor Jovinsky? Las señoritas Spunky Fursible se fueron a vivir a París. Y el señor Jovinsky se fue a Moscú a presentar su circo de ratones. Es una pena. Eran excelentes vecinos. Por otro lado, estamos seguros que Waibe aparecerá muy pronto. Tenga usted muy buenos días. Regresaremos el lunes a recoger a Geraldine. Vayan tranquilos. Geraldine estará bien conmigo. Bueno, por lo menos sabemos lo que ocurrió con Jovinsky y con las señoritas esas. Bueno, Geraldine. Siéntate como en tu casa. Encima de la chimera y miel. Puedes cogerla si gustas. Muchas gracias, señora Labot. Y la llave. La famosa llave. Esta llave, ¿qué puerta abre? Es la llave de la puerta principal donde tú vivías. ¿Me la puede prestar? No, Geraldine. Ya está deshabitada. No creo que sea una buena idea. No es una buena idea. Tienes toda la razón. Bueno, el principio debe ser igual, yo creo. Así que vamos a ir un poquito rápidos. Y a por todas. Aquí tenemos el pájaro carpintero que nos va a ayudar pronto. A la derecha teníamos esto. Así que vamos a hacerlo. Y a ver que los encontramos, señores. Tengo ganas. Uy. La llave de la puerta pequeña no está. Mira, esto es diferente. Antes había una nota, pero me gusta más así. Un muñeco parecido a Waibe. Hay un mensaje en la pared. La malvada bruja secuestró a Waibe. No hay tiempo que perder. Vamos a rescatarlo. ¿Te atreverías a regresar para rescatar a tu amigo? Por supuesto que me atrevo. Donde esté mi amigo, estoy yo. Que quede claro. Mira, ahora cogemos la soga. Está bien. Nada, primero vamos a ver al conejito. Bien bonito. Está durmiendo. Si le enseñamos el muñeco así, tal cual, evidentemente, no le llama la atención. No le atrae. Bueno, vamos a hablar con la señorita de Argentina. Pero no recuerdo su nombre. Hola, Geraldine. ¿Quién eres? Luz Isabel Castiñeira, de Argentina. Cierto, correcto. Mucho gusto, Luz Isabel. Veo que estás triste. ¿Sucede algo? Es que mi conejo Cone se fue hace mucho y no ha regresado. Veré si puedo encontrarlo. Ya regreso. Por supuesto, tenemos que encontrar al conejito. Y también, por supuesto, aquí tenemos estas hojitas que podemos enganchar. Y... Le dibujé unos dientes grandes al muñeco. Y ahora parecen unos dientes de conejo. Pues vamos a regresar, señores. Ahora al conejo a lo mejor le llama la atención. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y lo cogemos antes de que se vuelva a esconder. Y ahora sí, señorita Luz Isabel. Cañeira, o como sea. El conejito. ¡Cone, lo encontraste! ¡Gracias! ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Tienes algún objeto que me pueda ser útil? Tengo una fina caña de bambú. Son muy usadas para hacer flautas de muy buena calidad. Muchas gracias. Bueno, Geraldine, ya me debo ir. Fue un gusto haberte conocido. El gusto es mío. Bueno, pues ya tenemos la caña de bambú. Una rama. Lógicamente, esto lo podemos intuir aquí. Pero no arriba. Tenemos que dejarlo abajo. Y para llamar su atención le ponemos miel. Así él, pues, nos ayuda. Se come toda la miel. Y de paso aprovechamos para obtener una flauta. Y ahora la flauta, pues, para dormir a la abuelita. ¿Le gustaría escuchar una relajante melodía en flauta, señora Labot? ¡Claro! Esta melodía será muy relajante. Escuchemos. Lo importante era que se durmiera. Y se ha dormido. Si habéis escuchado un pequeño clic, es de mi micrófono. Que lo he muteado para escuchar bien esto. Y bueno, pues ya está. Ya tenemos la llave, señores. La llave de la antigua casa. Evidentemente, esta llave no se puede abrir aquí. Así que ya lo dejamos. Lo probamos en su momento. Vamos a ver aquí. No hay nada. Esto no ha cambiado. Así que vamos a entrar, señores. ¡Vamos a entrar! Que tengo ganas. Y por supuesto, la casa... Aquí está esta pelota, pero por lo visto no se puede interactuar tampoco. Esta puerta debe estar cerrada. Y no creo que esta llave sirva para nada de esto. La cocina igual. Y subiendo, pues... Ninguna llave debe abrir ninguna puerta. Todas están cerradas porque ahora la casa está... Pues... Deshabitada. Inhóspita. Vamos a lo que vamos, señores. Tenéis ganas, ¿verdad? Yo también. ¡A por todas! ¡Qué miedo! Aquí vamos otra vez. ¡Uy! Al parecer la bruja ha creado un mundo completamente nuevo. Estoy segura que ha puesto trapas por todos lados. ¡Tengamos cuidado! Sí, hay que tener mucho cuidado. Vale, estoy viendo objetos. Tenemos... Cinco zonas. A ver, ¿qué es esto? Control remoto del guante de box. Hierba fresca. Y una cámara fotográfica. Vale, vamos a ir de izquierda a derecha. Empezamos por aquí. A ver, ¿esto qué es? Eh, un arco. Tenemos que ir mirando a ver si podemos combinar cositas, ¿eh? Entre ellas. Porque el arco de madera... No creo que se tenga esto que combinar con nada, la verdad. A ver, ¿qué hay aquí? Cuidado. ¿Esto qué es? Una hoja de papel en blanco. En blanco. Un momento. ¿Puedo escribir? En blanco no. Obviamente, en negro. No tengo... Vale, cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado que quizá tengamos la opción de escribir algo en algún momento. Vale, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? ¡Uy! Juguemos al béisbol. ¡Uf! ¡No! Es un juego de béisbol. Lo primero que debes hacer es golpear la pelota con el bate. Obviamente, vamos a golpearla. A ver, hay que darle aquí. Y hay que correr a la siguiente base. A la otra. A la otra. ¡No! Vale, no podemos. No podemos. No nos da tiempo, ¿eh? Vale. Luego de golpearla... Vale. Creo que ahora mismo no vamos a poder hacer nada por aquí. No nos da tiempo a llegar. Así que lo vamos a dejar. Pero volveremos. Y me vengaré. Vale. La cáscara de plátano para que alguien se resbale. No sé quién. Vale. Aquí tenemos... Un botón muy grande. ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡Uy! ¡Galleta de jengibre! La que aparece en Shrek. ¿Se puede entrar? ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡No! El muñeco de jengibre gritará pidiendo ayuda a la primera persona que vea. Tal vez puedas alejarle... Alertarle para que no lo haga. Pues no lo sé. Ya veremos cómo. Pero nos podemos asom... Asomar por la trampilla, ¿eh? Vale. ¿Esto qué es? Vale, no sé. Pero hay una trampilla aquí. Yo creo que desde la trampilla se puede hacer algo, ¿eh? Tenemos que avisarle. Si entramos automáticamente... Fuera. La cagamos. Hay que hacer algo desde aquí. Lo que ahora mismo no sé qué puede ser. La hoja de papel. ¿Eh? A lo mejor podemos escribirle algo y tirárselo. ¿No? Como es un papel, el papel es fácil que llegue. Escribe un mensaje para la galleta de jengibre. Un momento. Ahora solo tengo que hacérselo llegar. Vale. Pues... Llega... Vamos a ver. Galleta de jengibre. Entraré a rescatarte. No grites cuando me veas o la bruja despertará. Doblar. Un avión. Je, 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 je. Sospechoso. Vale. Lee el mensaje. Por lo menos ya sabe que le vamos a ayudar. Vamos a ver qué hay que hacer aquí. ¿Quién anda allí? Uts. Para derrotar al bruja te deberán tender en una trampa con la ayuda de la galleta. Recuerda que el metal es un buen reflector de hechizos. El metal. Y lo único que hay de metal... No sé si tendremos que cogerlo nosotros. Bueno, ya vendremos aquí. ¿Esto qué es? Un tubo. Vale. ¿Un canguro? ¿Qué hace un canguro aquí? ¿Quieres algo, canguro? A ver. La cáscara de plátano. El arco. La hierba. Ah, debemos hacer bajarlo. Pues bájalo. Con esto aquí, ¿no? Tiene hambre. Tenía hambre. Estaba claro. Vale. ¿Y ahora qué? Bueno. Ya veremos qué hay que hacer. Vamos a ir revisando zonas, señores. No puedo agarrarla mientras el jardinero esté aquí. Vale. Un jardinero que parece que está triste. Hola. Hola, señorita. ¿Por qué está triste? Porque tengo que hacer la figura de un canguro en este árbol. Y nunca he visto un canguro. No sé qué haré. Ah. Ah. Vale. Pobre. Veré si puedo hacer algo por usted. Y tanto. Y tanto. Y tanto. La cámara. Tenemos una cámara. Y hemos bajado al canguro. Vamos. Vamos a hacerle una foto. La foto de un canguro. Esto le debe de interesar, ¿eh? Jardinero. Tengo una foto que te va a gustar. Aquí tiene la foto de un canguro. Le ayudaré a hacer la figura sin problemas. Un canguro. Muchas gracias. Uy. Vamos a ver. Vamos a ver cómo poda ese árbol. Menudo genio, ¿eh? Menudo genio. Qué artista. Qué ingenio. Qué creatividad. Me ha ayudado a terminar mi trabajo, señorita. Y como muestra de mi agradecimiento, el obsequio, dos semillas mágicas. Muchas gracias. Espero que les sean útiles. Tenga usted muy buenas tardes. Adiós, señor jardinero. Dos semillas mágicas. Ed, ¿por qué desaparece? Uy, que se pueden intercambiar. Vale, pues ya veremos qué hay que hacer. Sí, sí. Semilla, semilla y regadera con agua. Vale, me estoy dando cuenta que aquí hay algo también interesante. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No sé cómo interpretarlo. No tendrá que ver esto con el giro del árbol aquel, ¿no? ¿En qué orden va esto? Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, tres, dos, dos. Uno, uno. Voy a mirar una cosa. Vamos a probar tres, tres. Vamos a ir de izquierda a derecha. Tres, tres, tres. Dos, dos. Uno, uno. ¡Hostia! No me esperaba esto, eh. Una llave naranja. Vale, esta llave debe ser para... Vamos a probar una cosa. Vale, no puedo hacer nada. Hay que conseguir algo de metal o utilizar algo de metal. Porque esa chimenea yo creo que es de metal también, eh. Vale, a ver, aquí estaba esto. De momento lo dejamos. Vale, necesitamos... ¡Uy! ¿Qué es esto? Un pulpo. De cuatro ojos. Deberás atacarlo a distancia. Vale. ¿Puedo plantar alguna semilla? Bueno, las semillas no creo que se planten... ¿Eh? Sí, 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 sí. Hombre, las semillas no creo que se planten sobre el árbol. Que es lo que había hecho yo. Vale, la otra también. Bueno, tenemos la regadera. Vamos a ver. A ver qué conseguimos hacer. Tenemos que atacar a distancia a ese pulpo, eh. Eso es lo que nos han dicho. A ver si podemos hacer algo aquí. A ver, la regadera ya está. El tubo. Genial. Todo lo que sea... ¡Hostia! Un poquito de casualidad también. Viene bien, eh. Vale. ¿La soga? A lo mejor la soga la tenemos que atar aquí. Porque la hemos recogido, eh. Si la hemos recogido hay que volverla a utilizar. Mira tú que bien. Vale, entonces esto se ata aquí. Vale, tenemos aquí otro pájaro carpintero, ¿no? Vale, ¿y qué hay que hacer? ¡Uy! Vale, tenemos cinco segundos para algo. Vamos a esperar. Es un pájaro carpintero. Tenemos todavía la miel. A lo mejor tenemos que utilizar la miel en algún punto, eh. ¿Te gusta la miel? Buena idea, pero falta hacer algo más. ¿El qué? La miel. Vale, sabemos que la miel va aquí, pero hay que hacer algo más. Ah, a lo mejor hay que bajarlo y luego utilizar la miel. Vamos a probar. Efectivamente. Estupendo. ¡Cuatro cocos! ¡Al pulpo! ¡A tu casa pulpo! ¡Venga! Lo hemos derrotado. Me gusta. A ver, una liana. Vamos a ver si podemos combinar cositas. ¿Esto qué es? Una ramita en forma de gancho. ¡Eh! Una liana con un gancho de madera. ¿Esto puede ir aquí? No. De momento parece que no. Vale. ¿Esto qué es? Un guante de box mecánico. Una cámara fotográfica. Un cuervo. No parece muy confiable. Algo me dice que se abre por medio de un mecanismo interno. Vale, tenemos que quitar este cuerpo de aquí, como sea. Y... Vale. Ya iremos viendo cómo. Las cosas que ya hemos utilizado se van descartando poco a poco. Parece extraño. ¿Quién es este? ¿Qué es este? Te estábamos esperando. ¿Eh? ¡Uy! Muchachos, atrapemos a Herandine. ¿Qué dices? Madre mía. Podrás derrotar a los duendes malvados mediante el engaño y el encierro. ¿El encierro? Una caja grande de madera. ¿Tenemos que lanzarle algo? Un momento. Hay que probar cosas, ¿eh, señores? ¡No! A ver, el plátano me parece a mí que no va a funcionar. Voy a probar... Esto. Hay que ir probando cosas. ¿Esto funciona? Vale. El control del remoto del guante. No es el momento adecuado. ¡No! No te metas, Heraldine. Te gusta sufrir, ¿eh? Te gusta sufrir. Me estoy dando cuenta de eso. A ver, vamos a ver. Vale, a ver. ¿Puedo probar esto ahora? Vale, 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 vale. Me gusta, ¿eh? ¿Dónde está...? Aquí. Esto aún no es el momento, ¿no? Vale, vamos a ver qué ocurre. Lo puedo utilizar aquí. No es el momento adecuado. Habrá que lanzarle algo, ¿eh? ¡Eh! A lo mejor hay que hacer un... Asustarles. Suele ocurrir. Vamos a probar una cosa. ¿Puedo tomarle una foto? Una foto, bueno. Pero que sea rápido. Genial, pero para tomar una buena foto debe retroceder un poco. Está demasiado cerca. ¡Ja! Vale, vamos a esperar a ver qué ocurre. Vale, pues nada. Salen y nos atacan. Vale, ahora yo creo que es el momento exacto para utilizar... Eh... Esto. Venga, vamos a tomarle una foto. Y vamos a intentar... Utilizar esto. Vale, hay que cerrarlo, ¿no? No puedo hacer nada. Bueno, quizá nos falten cosas aún. Vale, volveremos aquí, ¿eh? Volveremos con más ganas. A ver... Mmm... Baseball... Vale, aquí yo creo que hay que hacer algo, ¿eh? Aquí yo creo que hay que hacer algo. No tengo nada de metal. ¿Puedo utilizar algo en esta chimenea? Porque esto es lo único que yo intuyo que es de metal. Vamos a ir utilizando objetos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién anda allí? Buena pregunta. Vale, ¿qué? Vale, ya sé lo que hay que hacer. Hay que darle, creo. Bueno, pero vamos averiguando cosas. Y eso está genial. Ahí estamos. Eso es. No te preocupes, galleta de jengibre. Pronto te sacaré de allí. Bueno, tenemos la llave naranja. Así que sí, vamos a sacarle. Le rescatamos. Gracias por rescatarme, Heraldine. No fue nada, galleta. ¿Cómo puedo agradecerte? Verás, he venido a este mundo a rescatar a mi amigo Waibe, así que necesitaré refuerzos. ¿Vienes conmigo? ¡Claro! Por supuesto. Uy, me puedo llevar a la bruja. Vale, vamos a llevarnos todo esto. Vamos a ver si puedo combinar algo. Pero hay que ir descartando zonas, ¿eh? Yo creo que esta zona ya está descartada. Aquí estaba el canguro. También creo que descartado. Creo que sí. Esta zona parece que descartada. Una anguila eléctrica. Un bastón de madera. Vale. Un bastón... ¡Eh! Un arco cargado. Un momento. Con el arco podremos encerrar a estos gamberros. Vamos a probarlo, ¿eh? No lo sé, pero vamos a intentarlo. Porque hay una especie de candado aquí. Y esto es lo típico, que lo cruzas y ya no lo pueden abrir. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, no me ha dado tiempo! ¡Qué lento soy! No pasa nada. De los errores se aprende. Vamos a volverlo a intentar. Lo que no hay es que desesperarse. Hay que ir haciendo las cositas poquito a poquito. No hay más. Vale, lo primero esto. Lo siguiente esto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Brincaos. Nos liberamos de los duendes. ¡La bruja convirtió al gato en piedra! ¡Es el gato! No puede ser. Hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo. Esto no se va a quedar así, ya os lo digo yo. Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Pegamento, piedra pequeña, destornillador y un taladro manual. El gato convertido en piedra no me podrá ayudar. ¡Uy! Burocracia. Burocracia. Me gusta. Veamos qué nos dices, amigo. Hola, señor. Hola, señorita. Deberá usted saber que tengo información valiosa. Y si usted desea que yo le entregue la información valiosa, deberá superar un difícil reto de memoria. ¿Acepta? Acepto. Perfecto. Estas son las reglas. Apareceré en todos los cajones. Luego usted deberá seleccionarlos exactamente en el mismo orden. ¿En serio? 16 cajones hay, ¿no? Parecen muchos, pero si usted es buena observadora, logrará recordar todo correctamente. Pues me parece a mí que me van a dar por de... Eh, no voy a decir nada. Vale. Vale, no es difícil, no es difícil, ¿eh? Vamos a equivocarnos primero. Quiero equivocarme. Quiero equivocarme primero, a ver si ocurre algo. Vamos a elegir este. Fallaste, no podré darte la violencia. Vale, la hemos cagado. Bueno, pues ahora vamos a intentar no equivocarnos. Ya sabes que me gusta probar cosas. Y ya está. Hostia, esto no es fácil, ¿eh? Vale, dejadme que me concentre. Vale. Vale, creo que lo tengo. No es difícil. O sea, primero es este, este, este. Arriba, abajo. De arriba, abajo. Y luego de abajo, arriba. Vale. De arriba, abajo. Y luego de abajo, arriba. De arriba, abajo. Y luego de abajo, arriba. Creo que era aquí. Sí. ¡Sí! Madre mía. Felicitaciones, superaste el desafío. Te daré la información valiosa. A ver qué nos da. A ver, a ver, a ver, a ver. Y aquí tienes. Vale, nos han dado cositas. Qué extraño resultó este señor. Extraño, pero nos está ayudando. Una hoja con símbolos. Vale, 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 vale. Esto es... ¿De dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí, señores. Los animales. El canguro va... Un, dos, ocho. En una que hay ocho plataformas. Vale, creo que tiene que... Vale, vale, ya lo he pillado. O sea, el canguro creo que va aquí. El mono va... El mono... Es este. Aquí. El avestruz va... Donde hay siete. Que creo que es aquí. ¿Dónde está el avestruz? Ahí. El oso... En una que hay ocho. Y tiene forma de cuernos. El oso. Aquí. Este es el león. Donde solo hay seis. Que sería aquí. El elefante. Donde hay ocho. Ya está colocado. Bien. Y la jirafa. Donde hay cuatro. Es decir, aquí. Bien. Una calabaza. Uy, señores. Una calabaza. Vale, vamos a continuar. Esto he descartado. Este he descartado. Aquí está el gato. Aquí creo que estaba lo del cuervo. No sé si podremos hacer algo con el cuervo. Le lanzo una piedra. No basta tirar una piedrita. Adicionalmente deberemos darle un buen susto. A ver, pues... No se me ocurre nada, tío. Una bruja. ¿Puedo combinar algo con la bruja? A lo mejor la bruja le engaña. Buena idea, pero creo que necesito tallar algunos hoyos en la calabaza. Vale, destornillador. Ah, mira que bien. Una bruja convertida en árbol. Buena idea, pero aún no parece un espantapájaros. Vale, tenemos que hacerle algo más. Vale, esta zona creo que de momento se va a quedar ahí. Nos falta la zona esta. Aquí hemos visto que no nos daba tiempo. Tenemos que hacer algo. Porque nosotros vamos a intentarlo otra vez. Rápidamente. A ver. Vamos a intentar correr. Y el truco está en... Que él lanza al hijo corriendo. Y... No nos da tiempo. Tenemos que hacer algo con... Tenemos además un pegamento. Un momento. Un momento. ¡Eh! Al que nos interesa pegarle el guante es al hijo. Porque es el hijo el que está recogiendo la pelota. Puede que ahora funcione, señores. Vamos a probar. Sí señor, sí señor. Todo tiene su sentido en este juego. Todo, absolutamente todo. Así que hay que dar toda la vuelta y hacer un strike. Un home run, ¿no? Como lo queráis decir. Eh... Home run. Vale, bien, bien, bien. Hemos llegado. Buen juego, señorita. Por haber ganado recibirá algunos objetos a cambio. Buenas tardes. ¿En serio? Buah. Sombrero. Sombrero de bruja. Una bruja convertida en árbol. Cuidadito, ¿eh? Con eso. ¿Esto qué es? Un palo de madera delgado. Un chaleco salvavidas. Una silla. Un banquito y una olla. Vale, ¿qué nos falta? Vamos a descartar zonas. Fuera, fuera, fuera. Aquí está el gato. No sé si podremos hacer algo. Creo que no. Vamos a venir aquí. Vamos a utilizar a la bruja. Vale, pues a lo mejor ahora le podemos tirar la piedra. ¡Sí! Se ha asustado. Vale, ahora hay que hacer algo aquí, ¿eh? ¿Jengibre? Tenemos que hacer algo, ¿eh? ¿Con qué? ¿Cómo lo hacemos? Buah. Vale, señores. Llevo ya un rato dando vueltas. Y lo siguiente no ha sido fácil, ¿eh? De descubrir porque... O sea, tenemos aquí dos ventanitas. Y la idea es que la galleta desde dentro la abra. Y para eso tenemos que poner esto aquí. Y esto no ha sido fácil, ¿eh? Me ha costado bastante. Galleta de jengibre, por favor. Entra por esa ventana y abre la puerta del castillo. ¡Claro! Esto no ha sido fácil, ¿eh? Esto no. Esto me ha costado. Es una transición. No lo habréis notado, pero... Telita, ¿eh? Telita. ¡Uy, cuidado! La gárgola se transformará y te atacará tan pronto te asomes por la puerta. Tal vez ayude a asomarte por otro lado. Ah, pues a lo mejor me tengo que asomar por aquí. Si tuviera algo en que subir me podría trepar hasta esa ventana. Hombre, pues tienes el banquito. Claro. Tienes el banquito. Utilízalo. Venga, subamos. Vale, a ver qué hay que hacer ahora. Hay que romper... No, esto no. Esto sí. Vale. Gárgola rota. Perfecto. Me gusta. Entremos ahora. Muchas gracias, galleta de jengibre. Hiciste un buen trabajo. Me alegra haberte ayudado, Gerard. En la hora de irme. ¡Suerte! ¡Hasta pronto, amigo! Nos vemos. Ha sido un placer. Uy, aquí tenemos cositas, ¿eh? Tenemos cositas. Soga elástica. Un clip de metal. Doblar. Un clip doblado. ¿Se puede juntar junto a algo? Hay que hacer algo antes. Un momento. ¿Con qué? ¿Con qué? Ah, era con... ¡Eh! Con el palo de madera hay que hacer algo, ¿eh? Vale, pero falta algo más. Bueno, tenemos una mesa aquí. A ver abajo qué hay. ¡Eh! Un hilo para pescar. Hilo... Gancho con hilo para pescar. Ahora sí. Una caña de pescar. Vale, pues... ¿Esto qué es? ¡Un cofre! ¡Al agua! ¡Jeje! ¡Hostia! ¡Otro pulpo! No puede ser. El malvado pulpo atrapará a todo aquel que entra al agua. Trata de usar eso en su contra. Bueno, tenemos... La anguila eléctrica. Que a nadie se lo olvide. ¡Ja, ja! Pringao. ¡Qué pringao! Bueno, pues ya está. Cada vez tenemos cosas que utilizar. O sea, ya hemos utilizado todo esto. La cámara incluso la hemos usado dos veces. La cáscara de plátano... No me acuerdo haberla utilizado. Esto sí. El destornillador también. Esto sí. La caña no. El chaleco no. La olla no. Esto no. Esto no, por supuesto. A ver qué hay aquí. Vale, aquí tenemos una clave. No sé todavía nada. Vale, podemos venir aquí al cofre. Hay que hacer algo con este cofre. Bueno, no sé. Tenemos el chaleco salvavidas. A lo mejor es lo único que funciona. Vamos a mirar un momento. ¡Eh! Hay que hacer algo, eh. La idea es que el chaleco salvavidas saque a flote el cofre. O sea, tenemos que desenganchar el cofre. Bueno. Buah. Ya veremos qué hay que hacer. Vale, aquí tenemos una habitación interesante. Una lupa. Para ver algo. Unos libros. ¡Eh! ¡Uy! Para evitar ser atrapada por tu doble malvada, deberás tenderle una trampa y actuar con rapidez. Ahora vamos a probar cositas. La caña de pescar. La olla. La soga elástica. ¡Sí! La soga elástica. Vale. Habrá que hacer algo con la soga. ¿Puedo interactuar? ¡Uh! ¡Opa! ¡Buah! Eso me ha dolido hasta a mí. ¡Derrotamos a la heralda y malvada! Muy bien. Dos libros muy pesados. Vale. Vale, entramos. Este cuarto es muy parecido al anterior, pero está al revés. ¡Una pluma! ¡Qué bien! Una llave. ¡No! ¡Oh! Buah. El caballero medieval tratará de impedir que agarres la llave. Felizmente hay otra manera de conseguirla a distancia. La caña de pescar. ¡Jeje! Estaba clarísimo. ¡Estaba clarísimo! ¿Ahora qué? Se ha escapado. Se ha escapado. Se ha enfadado. Cuidado, eh. Que a lo mejor se ha enfadado. Tenemos una llave. Puede ser la llave del cofre. Y encima es una llave dorada. O sea, no es ninguna tontería. Es una llave dorada. Vale. Esto es una armadura. No creo que sea una buena idea. Oye, tú, armadura sin gracia. ¡Uy! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Para derrotar a las ratas malvadas deberás usar tu ingenio. Vale. Y si a paso esta línea ocurre lo mismo, ¿no? Vale. Y si tenemos un pozo en la otra habitación, ¿para qué es? Un momentito, ¿eh? ¿Puedo volver? Una cosa. Efectivamente. Puedo volver. Vale. Tenemos cinco segundos. Vamos a esperar. A ver qué ocurre. Aquí intuyo lo que hay que hacer, ¿eh? Intuyo lo que hay que hacer. Vale. Me atrapa. Tenemos, yo creo, que ponerle la cáscara de plátano. Lo típico, ¿eh? La cáscara de plátano siempre funciona en todos los outgames. Siempre. Vale. Pues vamos a esperar. A ver qué ocurre. Se resbalará. Y se irá al pozo. ¡Pum! ¡Uy! ¡Que hay tiempo! ¿Qué dices? Trale una olla. ¿Qué ha pasado? No puede ser. ¡No! Las ratas. Malditas ratas. Vale. Solo falta afinar algunos detalles. Hay que tapar ese pozo. Una mesa de madera. Un momento. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Ya sé cómo. Vamos a hacerlo, señores. Vamos a acabar con esta armadura de una vez por todas. Ven aquí, armadura. Ven aquí. ¡Cratapum! Venga, vamos a taparlo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dices? Hay más tiempo. Los libros. Dos libros muy pesados. Un momento. Vamos a utilizar los libros, señores. Tenemos que evitar que esas ratas se salgan con la suya. No me da la gana, así que rápidamente a por todas. Oye, pues me está gustando, ¿eh? El juego está interesante y es igual de largo. De momento está siendo largo. Eh, pero ¿por qué no has ido hacia allí? Pero, Geraldine. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. De momento está durando bastante el juego. No sé si durará exactamente lo mismo, pero... Que el primero. Pero de verdad es que está guapo. Vale, vamos a tapar. Sí. Parece que sí. Bien. Ahí os quedáis. Ratas. A ver, tenemos una cuchara. Un cucharón de metal. ¿Esto qué es? No creo que podamos tomar ese cetro por la fuerza. Vale. Utiliza la caña de pescar. A ver si se puede. No, la caña no se puede. A ver, ¿qué puedo utilizar? Cucharón de metal. Tampoco. O sí, no. A ver, la pluma, la pluma, la pluma. A ver si la pluma funciona. Sí, que le hace cosquillas. Le ha hecho cosquillas. Bien. Vale, tenemos un cetro. Vale, esto es una puerta. Tenemos una llave igualmente. Y se abre la puerta. Guaybe. Uy, que es aquí. Si está Guaybe. Tranquilo. He venido a rescatarte. Uy, Geraldine. Es una trampa de la bruja. Ahí está la bruja. Sabía que vendrías a rescatar a tu amiguito. Ustedes, los humanos, son tan predecibles. Vale, hay que hacer algo, ¿eh? Bueno, tenemos que hacer cosas aún. Esta vez te quedarás conmigo para siempre, Geraldine. No, en la vida. Para derrotar a la bruja necesitarás la ayuda de alguien que ya te ayudó a derrotar a la bruja antes. Claro. Todos sabemos quién, ¿verdad? Tenemos que ir a buscarlo. Ahora tenemos un cetro. Y a lo mejor el cetro funciona. ¡Toma! Geraldine. ¡Gato! Por fin llegas. La bruja logró recuperar la llave y secuestró a Guaybe para obligarte a volver. Sí, lo sé. Cuando descubrí el malvado plan de la bruja, corría a advertirte, pero la bruja me descubrió y me convirtió en piedra. Aun sabiendo que es una trampa, tengo que rescatar a Guaybe. Eso es lo que los verdaderos amigos hacen. Bien dicho. Y yo como buen amigo que soy, te acompañaré. Algo me dice que necesitarás otra vez mi ayuda. Tú siempre tan valiente, gato. ¡Vamos! Bien, ya tenemos al gato, señores. Ya tenemos al gato. Sí, señor. Por fin, mi querido gato. Vuelve con nosotros. Todos teníamos ganas. Vale, aquí tenemos pendiente esto, eh. Aquí hay que hacer algo, eh. Tenemos que desenterrar el cofre. Destornillador. La caña de pescar. El cucharón. No lo sé. Hay que probar cositas. A ver, el cucharón. ¿Se puede? Hay que probar con esto, señores. Esto no va a ser fácil, eh. Vale, señores. Llevo rato. Y no veas. Esto no ha sido fácil. Lo del salvavidas ya lo sabíamos. Pero atentos porque lo que hay que hacer es ir ensayo y error. La olla. El cucharón. Y ahora sí. El chaleco. Ahora sí, señores. Esto, esto me ha costado bastante también, eh. Esta parte no era fácil. Pero es la gracia, ensayo y error. Lo que pasa es que hago cortes para que no sea tan pesado esto. Bueno, tenemos aquí el cofre. Está cerrado. Parece que tiene un código, pero es muy pequeño. Bueno, tenemos una lupa. No me preocupa. Vale. D, S, M y F. Vale. D, S, M. A ver, la M. Eh. Eh, habían dos M's. Bueno, la cuestión es que hemos conseguido algo. Una llave. El cofre tenía los ojos de los fantasmas. Señores, me parece a mí que estamos llegando al final. Y vamos a derrotar a la bruja. De una vez por todas. Lo primero que vamos a hacer es echarle el gato encima. Igual que en la primera... En el primer juego, eh. Vamos a echarle el gato encima. A por todas. ¿Funcionará? Los ojos. Buena idea, pero los fantasmas solos no podrán. El cetro. ¡No! Tratar de convertir a tu madre en piedras inaceptable. Ahora será solo una estatura. Más de mi colección. Lamentablemente, la bruja puede recuperar su cetro mágico con un movimiento de su mano y tiene mucha fuerza. Vale, un momento. Voy a probar otra cosa. Esto es una telaraña. Vamos al lugar de echarle el gato a la bruja, se lo vamos a echar a Waibe. Funciona, bien, 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 bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡El cetro! ¡No! Vale, vamos a echarle los ojos. Es lo único que queda, que yo sepa. Primero vamos a echarle el gato a Waibe. Luego los ojos. A ver qué tal. O sea, el gato. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, señores. Tenemos que derrotar a la bruja de una vez por todas. Vale, vamos a esperar. Primero, eh, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. ¡No! Los tira, los ha tirado. No puede ser. Bueno, ya sabemos. Vamos a, ahora sí, a lanzarle el cetro. Vamos a por todas. Yo creo que ahora sí lo vamos a conseguir, eh. Cuidadito. Gatito. Bonito. Preciosito. Los ojos. Y ahora el cetro. ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias por venir a rescatarme, Heraldine! Fue un trabajo en equipo. Gracias, fantasmas. Gracias, gato. Prometo darte tu comida favorita cuando regresemos a casa. ¡Mmm! Y ahora me aseguraré que la bruja no regrese nunca más. Adelante. ¡Uf! Sin el cetro ya no podrá regresar otra vez. Eso espero. Ya no podrás lastimar a nadie más. Bueno, es hora de volver a casa, Guaybe. Tu abuelita está muy preocupada. Cierto. Un buen rato después. ¡Guaybe! ¡Abuelita! ¡Qué bonito, por favor! ¡El reencuentro siempre es bonito! ¿Dónde te habías metido, muchacho? Es una historia larga, abuelita. Luego te la cuento con calma. Muchas gracias por ayudarnos en esta aventura. Si te gustó esta aventura, entra a Inca Games, donde encontrarás muchas más. ¡Evidentemente! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, gatito! ¡Adiós, gatito! Señores, impresionante, ¿eh? ¡Qué currada de juego! Y pronto saldrá otro, el de BTS, todo el mundo lo sabe. Pero este ha estado muy guapo, ¿eh? No sé si en un futuro habrá una tercera parte, eso no lo sabemos. Pero la cuestión es que este me ha gustado. De momento, ¿cuál queréis que traiga próximamente? Todo lo que me digáis es lo que ocurrirá. Así que, señores, yo me despido ya. Espero que lo hayáis disfrutado, porque esto ha sido la hostia. No me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!